Tenías toda la razón, Marilena. Francisco es una basura, es una rata. Cuando el mundo parece desplomarse. Creo que no deberías de insistir con alguien que te ha hecho daño. ¿El hombre que te toca una vez? Uy, ¿pa' qué le das cabida? Te pega siempre. Tú eres... Malena. Malena. Malena, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Es ella. El amor la hará enfrentarlo todo. Entonces tú eres la mamá de Ignacio. En sus emocionantes últimos capítulos. BBQ. Empezando a vivir. Hoy, 8 y 30 de la noche, en América.